Bueno, Gabriela Falaguerra, nos acercamos a la Fundación Chichos para ver, bueno, con el tema del temporal, hubo dos temporales grandes, comentame un poquito. Y bueno, el primer temporal, que fue hace dos días, tiró el foco de adelante, el foco de atrás, pero bueno, allá directamente el poste arrancó y el poste cruzando la naval, con lo cual se cortaron los cables de trifásica. Y también del cable, digamos, así que lo más importante no era tener el cable, sino tener el tema de la luz, por la cantidad de vacunas que tenemos compradas, suero antitetánico y antiofírico que estaban en la heladera. Y bueno, encima tampoco tenía mi casa luz, así que era como que no podía resolverlo. Si no teníamos luz, no teníamos posibilidad de mantener la cadena de frío. Y bueno, llamé a Defensa Civil, los muchachos llamaron enseguida a Edea, que tardaron poquito en venir, porque estaban también arreglando en otros lados, pues fue bastante complicado el temporal. Y bueno, y en el día de hoy, bueno, aparte de un poste acá, donde tenemos el control de las luces de acá del refugio, también se había volteado. No llegó a cortar los cables, por suerte, pero bueno, había que arreglarlo. Y algunas chapas, algunos techos de alguna de las cuchas, que lo pudimos ir solucionando, pero bueno, hoy en el transcurso de la mañana también ha sucedido lo mismo. Salvo el tema de los postes de luz, sí se terminó de caer otro de los focos, y bueno, y las cuchas y alguna chapa que habíamos puesto provisoriamente, también fue arrancada. Y algunas chapas que las usamos, no de cuchas, sino en el verano de protección, viste, que tengan un lugar de sombra. Igual que la media sombra que estaba aquí también, y bueno, optamos por sacar todo, y ahora con tiempo empezar a ir reparando esto. No, pero en la mañana no pudimos hacer absolutamente nada, porque había viento, intentábamos colocar las chapas, y era más la resistencia de la chapa a ser colocada, que dijimos, bueno, vamos a terminar lastimándonos nosotros o algunos de los perros, así que definitivamente dijimos, bueno, lo haremos en el transcurso de la tarde o mañana. Bueno, como siempre, también trabajando mucho acá en la fundación, ¿no? Sí, 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 hoy tuvimos que suspender el tema de castraciones, encima, no sé, con el sistema, yo me quedé sin mensaje ayer desde el día, desde la primer tormenta, el primer temporal, con lo cual no le podía avisar a la gente, acá, obviamente, al cortarse la luz, se congeló la heladera, los chicos estaban asustados dentro de la casa, a los que andaban por acá, con lo cual se encargaron de agarrar el cuaderno de turneras y jugar con eso, así que había perdido los teléfonos de la gente que había sacado los turnos, y bueno, así que nos disculpamos a través de la página, pero bueno, ahora que tengo la oportunidad también les pido disculpas, pero hubo que volver a organizar toda la turnera para la semana que viene, debido a que si teníamos de vuelta fuertes vientos y se cortaba la luz o alguna tormenta eléctrica, iba a ser imposible operar con linterna, así que bueno, decidimos directamente para que no se venga el vete de San Bernardo, y encima la gente y el ayuno de los animales, pero bueno, algunos que no habían leído la página o no habían confirmado, vinieron, así que les pido mil disculpas también por haberse acercado y bueno, y tener que haber suspendido la cirugía en el día de la fecha, así que bueno, nada. ¿Qué días se están castrando? Los días miércoles por la mañana, así que en estos momentos pasamos los turnos, lo que les pido a la gente que ha sacado turnos, que me manden al WhatsApp, de vuelta a los datos, porque sigue el mensajer sin funcionar, y bueno, para volver a armar la turnera para la semana que viene, y bueno, ver con cuántos turnos más contamos, de gente que ha solicitado nuevamente turnos, que no estaban contemplados este miércoles, ¿no? para no, tampoco tener 20 animales la semana que viene para operar, así que bueno, ojalá pudiéramos ya tener terminado esto, y bueno, ya poder tener otros equipos operando en otros días, ¿no? para que la gente también se pueda ir acomodando los horarios.